En la residencial Santa María hay más de 100 habitantes, algunos de ellos llevan más de una década de permanecer en el lugar. Durante esos años dijeron que la situación ha sido la misma, una calle en mal estado. A veces los carros bajan o suben muy rápido y las piedritas deslizan y pueden golpear, pero no sé por qué no lo han arreglado, porque mire, la alcaldía corta los árboles, hacen aseo, pero la calle no la arreglan, no sé por qué. Uno ya de mayor, pues en la noche a veces pasa y se tropieza y se cae, ¿verdad? A mí ya me ha pasado. Aquí no arreglan nada, aquí nosotros medio tapamos los hoyos, porque no se puede. André Mejía diariamente transita por esta arteria para vender minutas. Afirmó que las condiciones de la calle no son favorables. Si se ve que las llantas son pequeñas, hay que darle mantenimiento a las llantas y con los baches se arruinan los baleros. Entonces hay que estarle comprando las llantas y así como está la situación ahorita, están en los caritas. Para los automovilistas y motociclistas, la situación es similar. Se arruinan la dirección de los carros, pues, ¿verdad? Ya sea amortiguador, ya sea llantas. La moto, o sea, las amortiguaciones, todo eso, la llanta. Necesario de que se pueda tomar las cartas. Los residentes hacen el llamado a las autoridades de la alcaldía de Ayutuxtepeque para que les puedan resolver la problemática lo más pronto posible. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.